¡Buena, buena, buena! ¡Arriba la gente, abiertos, mirándonos, sintonizando y seguramente riendo, que es lo más importante! ¡Che! Bienvenidos a otra emisión de este Noticieros Fatina Mentira, de este programa, querido. Gracias por suscribirse, gracias a la comunidad, para todos ustedes. Grandes abrazos, besos, pronto, regalos. Me estoy inspirando en Philly Chujoy, que veo que donde va regala. Sí, yo también quiero regalar, quiero... Sí, pero me va a regalarme, que no sirve para nada. Cosas vencidas, dice. Vencido está tu contrato, che. Hasta acá llegaste. Bueno, queridos, ya saben, suscríbanse al canal, únanse a la comunidad. Che, para ese tabo, para seguir generando contenido. Vámonos por los 30.000. El día de hoy no me queda más que presentar una persona divertida, querida en el medio. Escúchame, es un divino. Es un divino que de pronto desapareció. Dijo, quiero estar solo en la punta de la montaña. En la punta del... En la arena, tirado así. En la chacrita, solo con sus animales. Su mujer, que la acompaña. Yo que ella ya lo hubiera dejado también. Pero bueno, hay amores. Hay amores que son así, que son así. Con ustedes, el señor... ¡Óscar López Aria! ¡Grande! Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andamos? ¡Qué linda! Bienvenido a Noche de Palo... ¡No, mentira! Patas al hombro. Patas al hombro, buena. Querido, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, muy bien. ¿Estás acá? Contento. Después de ver tantos episodios, dije, ¿a qué hora me invitará? Y después me acuerdo que vivo lejos. Es verdad, querido. Claro. ¿Y cómo? ¿Cómo? Dijimos que estuvieses a las 5. Sí. Con el tráfico que hay en la carretera, llegaste a las 9. Y las dos horas que te demoras en armar todo eso. ¡Qué amor, sí! ¡Dama! ¡Me echó! Es verdad. Y esos rulos naturales también demoran. ¡Oh, me demoraron! Escuchame, ¿no sabes? Me encanta porque yo no necesito... ¡Mamasita! ¡Gracias! ¡Les pago hoy! ¡Les pago hoy! ¡Ah, ahora sí, pelotudo! ¡Santa, pelotudo! Bien. Es verdad, estos rulos son divinos. Sí, sí, lindo, lindo. El brillo, me encanta el brillo de tu pelo. Tengo un parentesco lejano con Katia Conte. ¡Ah, sí! ¿Sí? Sí, lo tengo. No solamente por el brillo del rubio, sino por el talento y la sed. Se nota que son sedientas. Querido Oscar, bueno, me agrada tenerte acá. Me encanta, me encanta. Te sigo por las redes. Y identifiqué, ¿sabés? En un momento identifiqué los problemas que tenés. No me digas. Yo lo puedo ayudar. Yo intenté ocultarlos de todas las formas posibles. No, pero no lo has logrado. No, no, no. Pero que además tú eres especialista en donde pones el ojo, ¿no? Así es. Sacas el diagnóstico. Entonces tú dices... Yo soy así. Yo te miro, me hacía. Te miro y digo... Te dejó la mierda. Sí. No eres doctora por las webs. No, no. Eres de las webs. Tengo, claro, de las webs. De las webs. Tengo todo. Y un acuñado por ahí. También, también todo viene. Pero bueno, vamos a conocer a Oscar, aunque ya te conoce todo el mundo, pero vamos a conocerlo a Osquitar López Arias. ¡Tan-tán! Oscar Rubén. ¡Oscar Rubén! Vos sos López Arias. Y Arias. Entonces vos utilizaste como nombre artístico el del padre y de la madre. Exactamente, López Arias. Fue una sugerencia de un amigo y dramaturgo que se llama Eduardo Adrián Zen. Claro, Eduardo Adrián Zen. Cuando yo empecé a hacer mis primeras novelas, una de las que él escribió, me dijo que tu crédito sea de Oscar López Arias. Y yo le decía, ¿por qué? Porque en López hay un montón. Pues loco, me hacía ahí. Oscar López es cualquiera. En cambio, Oscar López Arias. ¡Ah! ¡Ah! Y Alcurnes. Claro. Nombre con puest. Claro, entonces dices, ah, bueno, ya suena diferente. Claro, es cierto. Entonces dije, bueno, pongámosle López Arias y ya la cosa cambió. Cuando tu madre se molestaba contigo, ¿qué te decía? ¡Mierda! Ven para casa, ese tipo de cosas, no. ¿A eso te refieres? No, decía que se te ha... Oscar Rubén, vení. Ah, no. No, siempre ha sido con afeitos. ¡Oye, carajo, hasta aquí a los emperos! No. Espérate, espérate. ¡Oye, te baño en sangre! No. Con el palo de madera, el cucharón de madera. Y obviamente vos no esperabas, ya estabas en otro. No, olvídate. No, mi vieja creo que siempre ha sido bien cruda para hablar. Pero tu vieja importante en tu vida sacó adelante a seis hermanos, ¿verdad? Somos seis. Bueno, éramos seis, uno falleció hace años. ¿Se falleció? Pero claro, tenía que chambear para mantener a cinco o seis en su momento. ¡Qué bestia! Y vos vivías en Pocuzana. Tuvimos una temporada en un pueblo joven que se llamaba Manuel Escorza. Ajá. En la entrada de Pocuzana, no en el balneario. Ah, no era playa, no era en algún lugar. No, había tierra un montón. Pero de ahí hasta la plaza, hasta el mar, sí, había varios kilómetros. ¿Vos qué número de hermanos sos? Cinco. El último. Cinco de seis. Casi el último. Casi cinco de seis. ¿Era de los engreídos o era de los que tenía que como...? Mira, yo no sé si era engreído, pero algún nivel de consentimiento había, ¿no? Y sí, porque con los primeros no hay consentimiento. No, mis dos hermanas, las primeras son mayores, las mujeres, que eran más bien las otras mamás, ¿no? Eran como la extensión de mi mamá. Claro. Entonces, hasta ahora son mis hermanas, son como mamás. ¿Le debés respeto? No, claro, y plata también les debo. ¡No! O sea, para que las cosas como son... Ya pronto va a salir más almuerzos en el restaurante de los empresarios para poderle pagar a las hermanas. Muy bien. Esto me llamó mucho la atención. Decime. Me siento como un poco, ¿cómo se llamaba nuestro querido Marco Aurelio de Negri? Ah, bien, bien. Sí. Como un puaj, te pones así. Lo que pasa es que me llamó la atención. Me llamó la atención que en determinados momentos vos, con mucho éxito, que has tenido mucho teatro, televisión, cine también. Cine. Cine, televisión, circo, creo. Circo también. En un momento dijiste, ¡Iba hasta allá! Y dijiste, ¡me voy! Me voy. ¿En qué radicó? ¿Qué pasó? ¿Qué detonó eso? Mi largancia de la ciudad. Tu largancia de la ciudad. Mi largancia de la ciudad. Creo que tiene que ver con un poco el cansancio de la velocidad con la que se vive en Lima. ¿Qué están fumando ahí? Ahí está. Son los extraterrestres. Comenzó a sonar de la nada. Yo pensé que estaban acompañando la narración, ¿ah? Sí. Son los ángeles, son los ángeles. Son los ángeles. Sí, me decís. Creo que la velocidad con la que se vive en Lima nunca me ha gustado. Ah, de arranque. De arranque, te digo, nunca me ha gustado. La idea de haber, la posibilidad de haber tenido que vivir en pueblos jóvenes, en barrios, qué sé yo, me hizo que disfrutara un poco la simpleza de las cosas. Después, por chamba, por vida y por equimotivos, he ido a otros sitios a vivir y no me puedo quejar de eso. Pero me cansé. ¿Qué llamaba? Me cansé, me cansé, dije, necesito respirar, necesito... Y eso también tiene que ver, doctora, con el ánimo y la salud mental. Es decir, llega un momento en que tú dices, es que no estoy de ánimo, no tengo ganas de aguantar cosas, no tengo ganas de hacer cosas que no me provocan. Y sí. Y entonces agarras las petacas y zafas. Ahora, tuviste una época intensa, cuando estabas haciendo Noche de Patas, de grabación. Sí, claro. Que era como... Cinco años de programa, cuatro años y medio, casi cinco años de programa. Y programas nocturnos, generalmente, que había que... Programas, show, eventos, programas, show, eventos, teatro, grabación... ¿Ah, después que dijiste, iba hasta allá? ¿Eso detonó un poco el ritmo? Hacia el final un poquito, ¿no? Hacia el final, sí. Y además, como te decía, también habían temas personales. Mi mamá fallece en el 2022. Tuve ahí algunas cosas personales con las que ella no quería lidiar en esa época. Y dije, ¿para qué voy a seguir revolcándome en el fango de acá, de Lima, si me puedo revolcar en el fango de Chincha? ¡Hermoso! Entonces, me fui allá y comencé con un proyecto que me hacía muy feliz, ¿no? Que era... ¿Armar de cero? Armar de cero. A mí me gusta armar. De cero, sí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Caramba, hermano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo va a ser, pues? ¡No, no, no! ¿Dónde está mi lapicero? ¿Dónde está mi lapicero? Se le fue el lapicero. Le entraron los muñecos a la doctora. No, es que en la psicología tenemos... En la medicina hemos probado muchas cosas también para saber qué efecto le hace a nuestro paciente. ¡Por la aro! ¡Claro, claro! No por otra razón. Por temas de estudio. Por supuesto. Hemos estudiado a fondo las plantas. ¡Totamente! Me queda clarísimo. Sí, claro, claro. Me queda clarísimo. Así que sí, fue un armagedón desde cero. Desde cero. Desde cero, cero, cero. Entonces, me acuerdo que una de las primeras veces que llegué ahí, yo miraba el cielo en la noche. Era carpa, fogata, moto, una botella de trago, un jajajaja, ¿no? O sea, una revista para leer. Claro. Y mirar las estrellas. Y había noches en las que decía, ¡qué diablos! ¿Vos tuviste reparos? Sí, claro. ¿Cómo hubo pensamientos de...? Sí, pero ya me había tirado la plata en el terreno. Entonces, miraba así. ¿Totra? Y decía, ¡pota! ¿Me devolverán la plata? No, no creo. Ya estoy acá. Yo y mis estúpidas ideas. No, no. Sí, y al poco tiempo me acuerdo que fui con Danielita y con Facu y los llevo, ¿no? Y les enseño y me miraban así con suspicaciones. Ah, ¿te miraron con juicio? Es que los llevaste a la nada. ¿A la nada? ¿A la nada? ¿A tierra? Claro. ¿A tierra? Amor, no sabés. He comprado algo para nuestro futuro. No, de verdad, amor. Sí, vení a acompañarme. Es hermoso. ¿A la nada? ¡A la nada! ¡A la nada! ¡A la nada! ¡A la nada! Con ganchas, con machetas. ¡A la nada! ¡A la nada! Entrando a ver este... ¿Te imaginas, pues? Danielito Zarfatti, pues, toda linda, dulce, ¿no? Se baja del carro y... ¡Sí, no! Es tan lindo. Pero ya la conoces perfectamente. Pero ya la conozco, la conozco. Pero que le podría... Fue un poco una visión futurista. Porque, de alguna forma, conociendo a tu mujer, decías, acá es el espacio perfecto para que ella, con toda esa parte holística que tiene hermosa, ¿no? Y meditación y cosas. Ahora es perfecto. Claro, ¿no? Fue todo un reto. Y me acuerdo que desde esa época, desde el día uno hasta la semana pasada, ha sido chamba y chamba y chamba. O sea, generalmente, pues, uno dice, a ver, tú ganas un sueldo, haces un proyecto, ganas esta plata, y tú dices, esto es mis gastos fijos, esto es ahorro, esto es tal, esto es tal. Y yo decía, las huevas. A mí, yo no quiero que nadie se fume mi plata. Yo agarro mi plata, ladrillo, piedra, tronco, ventana. Eso vimos. Vimos por redes que vos construiste prácticamente tu casa. Con manos especializadas también, ¿no? Pero yo estaba ahí, 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 diciendo esto, acá, esto, acá. Además, te gusta construir, te gusta... Sí, tengo mi taller con herramientas, carpintería, ¿no? Restauro mueblecitos, hago lo que puedo, ¿no? Claro. No, 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 todavía no tengo mi marca de muebles, pero... Pero, ¿qué estás esperando? Estoy esperando un ajuste también de... ¿De qué ajuste? Un ajuste. Ah, una inyección. Está bien. Pero no, este, me puse a chambear ahí y creo que eso fue un grado motivador. Porque además, una vez lo conté, este, en una reunión, nunca lo he contado en público, pero este va a ser la primera vez. ¡Premiso! ¡Premiso! Este, por ejemplo, habían etapas con las que yo tenía como medio distancia con Daniela porque nos peleábamos. Típico de pareja, ¿no? Que tomas distancia. Pero igual yo iba a la casa y me motivaba haciendo cosas porque yo decía, no importa si terminamos, si volvemos, si no estamos. Pero lo hacía siempre pensando en con quién me gustaría estar acá. Y siempre era, ojalá llegue a viejo con Daniela, ¿no? Y me gustaría estar acá. A pesar de haber como distanciamiento por momentos, te visualizabas de viejo con esto. Sí, porque yo sé que ella, o sea, por alguna razón es como, yo sé que somos difíciles, ella tiene su carácter, yo tengo el mío, este, todas las parejas somos así como, tenemos complicaciones, pero también tenemos cosas que nos pueden unir mucho. Entonces, esa era una motivación, ¿no? Tener un espacio para la familia, para los perros, para ser, o sea, pensar en ser adulto, mayor, ¿no? Entonces decía, esa era mi motivación, sí, hacerlo yo mismo y que ella tenga un sitio también ahí, ¿no? Ahora que decís eso de ser adulto mayor... Sí. Sí. Gracias a los amigos del adulto mayor, de Salud, Seguro, Salud Social. Lo que yo pensaba es que efectivamente vos has sido como muy, tu parte lúdica, tu parte de niño, ¿no? Siempre afloró mucho, yo me acuerdo vos como en la parte del teatro, eras como un juguetón pensando siempre en Eloy. En joder, así. En joder, ¿no? Vivir Eloy. En vivir Eloy. Y de pronto te visualizas, pará, pará un momento, con ella, con mi hijo, con el quincho, ¿no? Con el quincho de Adobe, con el espacito. Con toda la manada de perros. Con la manada de perritos, tres perros, debe decir, que tenés. Entonces, eso es la maduración. O sea, hay una visión, ¿no? O sea, es como un deseo. Es como cuando dices, oye, tengo un proyecto, tengo ganas de comprarme algo y lo pones como fondo de pantalla y dices, ahí es, ahí es, ahí es. Y te despiertas todos los días y lo ves y vas haciendo todo para... ¿Tienes que hacer? Claro. Ah, claro. Haberlo dicho eso. Ponga tu musculoso ahí en el fondo de pantalla. No, no, voy a poner una mujer joven y que no tenga problema de las rodillas. Es lo que necesito. Y logras como proyectarte a eso, ¿no? Entonces, sí dije, me gustaría, pero también hay un discurso que es muy común, que es el vivir el día a día. Entonces, yo no quiero ser un jubilado para tenerlo. No quiero esperar a los 70 años para hacerlo, porque a esa edad no voy a poder moverme de repente lo suficiente. Entonces, dije, prefiero que me, como dice la casa, petatearme en el intento. Claro. Que esperar, ¿no? Yo te pregunto para vos. Vos, cuando fuiste niño, niño, niño. Niño. Y cuando era niño. Niño, cuando es eso ahora. La papaya. Y adolescente, niño, pasaste escasez económica. Sí. Hoy en día, vos tenés una posición, tu esposa también. ¿Qué te sirve de ese momento de vida? ¿Cómo transmites el tema del dinero a tu hijo? Porque hoy en día, en esta profesión, le puedes dar muchas más cosas de las que vos tuviste. ¿Hay algo que tú dices, para, escucha, esto es así? Creo que estoy en el proceso de aprender cómo manejar dinero. Ah. O sea, también he tenido mis rebalones y mis tropezones. O sea, el dinero que he tenido y que he ganado en temporadas, está invertido. En una pared, en una ventana, en un negocio, qué sé yo. O sea, está ahí. ¿No? Entonces, no está en el bolsillo, está puesta. Perfecto. Entonces, pero no es porque me hayan enseñado. Al contrario, yo he tenido, más bien, tantas carencias y tantas dificultades con el dinero que no sé bien administrarlo. Sé, como, antes de chuparme, a lo mejor compro esto, porque esto después lo vendo y me va a servir. Claro. ¿Me entiendes? ¿Sos tacaño? No. No, al contrario, soy terriblemente gastador o desblochador. ¿Eres de los que invita? Entonces, sos de los que invita. Siempre la cago. O sea, sí, de verdad que a veces he salido como que, bah, mancha, sí. Es como, alguien toma, no sé, come la mitad del bufete y es como, ah, pero mitad, mitad. Y yo he tomado agua. No, pero mitad, mitad. O sea, siento que es como, yo no lo veo como un defecto, es algo que me hace sentir bien. Claro. Pero también es un gasto. ¿Vos ponías la juerga? Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Sí. Hay algo extraño. Yo también ponía la juerga. Sí, es algo que me revela un poco hoy en día. Cuando miro hacia atrás, digo, qué pelotuda. Mira cuánta plata hemos invitado. Y sí, sí, ella. Ah, ella, ¿tú otra? No, las dos. Mi actriz favorita, ella, mi actriz favorita. Ah, sí, ella es la invitona, es la que invita. Sí, al lado. Ah, esa es la regalona. Esa es la regalona. Claro, la regalona decía, ¿qué pasó? No, a mi casa, vá, 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 vá. Yo le pongo, 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 pongo. O sea, es de la, oye, para arriba el fin de semana pongo, 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 pongo. ¿No? Es loco porque conozco amigos, amigos, o incluso familia, ¿no? Por ahí algunos familiares que llegan a la reunión con dos botellas personales de cerveza. Y se chupan. ¿Me puedes quemarlo, por favor? Y se chupan. Y se chupan todo lo que pueden. Emilram, Emilram Cosío, me lo imagino. Que llega con. No. Decime si me equivoco. Emilram Cosío, que es mi hermano de la vida, y me hizo padrino de su hija, y somos vecinos en Chincha, es el que gasta, pero te lo hace recordar. O sea, él sí te saca de la ecuación y dice, 1.2, puede ser 1.0, pero son dos céntimos más. No, pero hay tiempo de dos en dos. O sea, qué bestia. Conozco. Qué manera, él es un matemático, un financiero, él es un financista. Conozco varios. Pero no, él sí llega con trago, botella completa, él sí llega con botella de pisco. Ah, ya, al menos. Somos pisqueros. Pisqueros, qué lindo es el pisco. Ese es mi vecino que llega el sábado a Chincha y silba, ¿no? A través de la tranquera. ¡No! ¡El silbido del mal! Equipo, entonces pasa y así llega. No, no, pará, es hermoso. Y si me llega con su botella, equipo, he traído un hosto verde. No, no. Se sienta, sacamos los shotsitos, un par de inciensos por ahí. Y empiezan la lora, pa, pa, y cinco de la mañana. Hablando de inciensos. Lo que pasa es que a mí me encanta que hoy en día hay un poco más de libertad de hablar de temas de inciensos y de drogas. Porque creo que también, bueno, se ha legalizado en muchos países, ya está todo. Se ha reconocido también, por ejemplo, la marihuana como un elemento de salud que muchas veces era como, ¡oh, no! Yo me acuerdo que cuando, acá voy a contar la historia de mi actriz favorita, que no soy yo, no soy yo. Cuando le dijo a su padre que quería ser actriz, le dijo, ese mundo de marihuaneros, drogadictos y borrachos no va a centrar. ¿Y marihuaneros sí? ¿Drogadictos y borrachos? ¡Ay, pero laburamos, che! Claro, claro, claro. Ya no. ¿Laburamos y producimos, che? Totalmente. Totalmente. Y eso te pone más divertido, más creativo, ¿no? Totalmente. Tranquilos, los padres no es que todos sus hijos que quieren dedicarse al arte van a ser así. No, esto no es una apología al arte. No, pero además también hay otra cosa. O sea, el alcohol es muy, muy belicoso. El alcohol... Es muy belicoso. De hecho, también, justo creo que lo mencionó Daniel ayer, ¿no? Despierta después los diablos azules en algún momento. Hay un porqué en esa historia, ¿no? Sí. Hay más violencia y hay más efectos negativos, hostiles y violentos por alcohol que por marihuana, por ejemplo. Así es. Totalmente. A lo mucho, con la marihuana lo que puede pasar es que te... Como que... Va, va. Va. Ah, te olvidás las cosas. Claro, claro, claro. A lo mucho. Sí, sí. Pero efectivamente... Hay que moverle el mouse de vez en cuando, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero efectivamente el alcohol no solamente te pone agresivo, saca demonios, tristezas de la pasada, físicamente te mata el hígado. Sí, además es más este... te genera depresión, ¿no? O sea, porque después de la efervescencia del alcohol, después de que sube la espumita, de ahí viene el bajadón. Exacto. O sea, las resacas son terribles, ¿no? Entonces, yo tenía etapas de alcohol, pero intensas. Yo me acuerdo de haberme cruzado con tu amiga, la de las fotos. Todo para mi casa. Sí, sí, sí. En la fita de cachín. Si te contara. Felizmente en esa época... Ahora hay cámaras, ¿no? Pero en esa época no. No, son efectos de sonido que tengo para motivarnos. En esa época usábamos Nextel, creo. Qué viejo. Cri, cri, cri. ¿Dónde está? Cri, cri, cri. Pero claro, yo creo que el consumo de insumos naturales no pueden ser masificados porque no es negocio. Claro, le matamos el negocio a varios. No, es lo caso que te puedan vender un cigarro o una botella de trago cuando son drogas totalmente aditivas. Mucho más peligrosas. Y más peligrosas. Más peligrosas. Pero es legal, pues es un negocio, es parte del sistema, ¿no? Exacto. Pronto la doctora Yolanda Clavo estará con su CBD. En su tienda. Claro. Entre los subenips. CBD. Subenips. Por ahora con 7up, no. Querido Oscar, contame, ¿cuál fue el proyecto que más te costó? ¿Qué más fue difícil? Es verdad, es que no es fácil. Pero no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo que me ha costado, es un proyecto de vida. Estar con alguien es un proyecto de vida. Pero creo que más le ha costado a Daniela que a mí. ¿Por qué pensás eso? Porque aguantarme debe ser complicado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira. Pero yo también tengo mi chistecito que a ella no le gusta. Porque dicen, ay, qué linda Danielito. Y yo, ah, cásate con ella y me cuentas. Daniela, es un chiste. Daniela está acá. Daniela vino hoy día. Porque creo que a veces se idealiza. Claro. Primero, creo que se idealiza o se sobrevalora muchas cosas. El amor, el matrimonio, el romance. Es como que, ay, todo es lindo. Mentira, el amor no alcanza para que las cosas se sostengan. No alcanza, no es suficiente. Con detalles del día a día no se cubren con amor. Vos en una discusión de pareja. Ya lo canta Calamaro también. No se puede vivir del amor. Claro. Y dices... Pero yo te amo. ¡Anda a acabar con el te amo! No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa. Que te gastaste la plata de la luz te gastaste. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. No, no, no. Totalmente. Pero es un proyecto que nos ha costado. Pero ahí andamos, ¿no? O sea, con cosas bonitas, con cosas difíciles, con cosas buenas. Te aceptó el pampón que le llevaste. ¡La llevaste un pampón! A la cíndela la llevaste al pampón. ¡Greta, hace tu casa! ¡Mirá qué hermosa! Toda linda. Bajó con sus botitas así. Ahí la más temada. En ese momento la más temada. Claro. Si hay la loca que acompaña al loco en sus sueños, se le ama más. Pero de ahí proyectos, por ejemplo, de chamba. De chamba. ¿De qué proyecto? Dijiste, ¿por qué estuve acá? ¿Por qué actúe acá? No debí aceptar. Pucha, hay un par de novelas que hubiese querido no hacer. ¿Qué hubiese querido no hacer? Sí. ¿Por qué? ¿Por el personaje? ¿Por los horarios? ¿Por la historia? Porque creo que las novelas... No sé, ahorita no sé. No tengo muy claro por qué habrá sido. Pero no era un lugar donde me sentía cómodo. Quizás los otros actores, la interacción con actrices, actores, o con ese elenco en particular, no había esta empatía ni esta facilidad para trabajar. Y claro. Pero tenía que cobrar, necesitaba pagar cuentas, tenía hijos chicos, la luz no me la regala, entonces bla, 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 y tenía que trabajar. Entonces era como, maldita sea, tengo que hacerlo porque necesito plata. Es que también se genera cuando uno trabaja en una producción, se genera como una complicidad, empatía, cotidianeidad, ¿no? Tiene que haber... Fue fuerte con los actores, con la dinámica. Ganas de que la energía fluya bonito. Exactamente. Si viene alguien con muchos aires o con temas complicados... O muchos temas. Claro. Y era joven también, entonces de alguna forma podía manejarlo porque justificaba. Claro. Ahora, justamente, vivo lejos porque ya no aguanto a nadie. Ni a mí me aguanto. Ni a mí, porque ya no tengo ganas de lidiar con cosas que no quiero. O sea, me parece que es más fácil decirle en la cara pelada a la gente, de, oye, no me interesa, no quiero. Con razón no quería venir el pelón. Lo llamé como 20 veces y no quiso venir. Ya, esto fue una negociación con ella, Frita, nomás. Eso es diferente. Pero es que es verdad. Y yo creo que eso es un poco de la maduración, comenzar a decir no a las cosas que uno no quiere hacer. Porque de joven uno dice, sí, 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 después va aprendiendo. Se aprende, se aprende. Se aprende. Se aprende. El Dream Team de actores dice, yo quiero hacer una producción, te doy dos actores y dos actrices. Que tú digas, con esto yo me llevo bien. No solamente de llevarme bien como amigo, sino, porque a veces con los amigos tampoco no se lleva bien en el trabajo de la actuación. Pero voy a decir, con ellos yo trabajaría. Haría algo. Dos, dos. Uy, dos hombres, dos mujeres. El Dream Team. Por ejemplo, Emil Ramcócio, uno, de todas maneras. Dámela. De todas maneras. Es un tipo amable, divertido, talentosísimo, bueno. Es bueno, o sea, es un tipo bueno. Y sus personajes malos son terriblemente malos. O sea, es un gran actor. Gran actor, sí. Gran actor. Emil Rambeira primero. Emil Ram primero. Emil. Y ahí es difícil escoger al siguiente, porque tengo varios con los que trabajaría, pero si solo tengo que escoger a uno. Un comodín que te hace... Que te hace lo que tú le pides. Sí. Lo hace. ¿Qué? En cualquier rubro. Allá. Carlos Vilches. Carlos Vilches. Sí. Mira, escúchame, Carlota. Te eligió. Sí. ¿Sabes por qué? Por encima de muchos. Por encima de muchos. Difícil la elección, pero con Carlos Vilches, que ya nos conocíamos desde antes por el canal, por pasillos, qué sé yo, y por algunas jodas personales. Este... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te escuché? ¿Cosa? Son cositas. Este... Durante el tiempo que hemos hecho Noche de Patas, descubrí un Vilches mucho más chévere de lo que yo sospechaba. Ah, mira. Descubrí un tipo mucho más sencillo, muy cague de risa, puta chambeador, terriblemente amoroso con sus hijos, con su familia, protector. Entonces, todo eso sumado a que es un actor cómico, pero con riesgo. O sea, me refiero a que en Noche de Patas el volón se ponía todos los disfraces que queríamos, todas las pelucas, todos los maquillajes. Sí, pero decía, sí. Entonces, creo que eso hace de ese artista alguien que yo pueda decir, mira este concha. Este. ¿Sabes por qué? Porque muchos actores, en teatro, en novelas, ah, no, yo no hago eso. Es verdad. Ay, no, yo no me paro aquí. Es verdad. Ay, no, yo no estoy para ir a ese programa. ¿Cuál es mi acción? ¿Cuál es mi acción? ¿Por qué? A mí llévame un programa, pues, oe, arranca, su viento. Arranca, fíjate el foto primero. Entonces, creo que, me parece que por ahí va. Como, muy bien. Ese es mi dupla de hombres. Tenemos a los dos caballeros, ahora vienen las mujeres. ¿Qué actrices dirían? A ojo cerrado, vamos. Siempre ha sido difícil escoger entre dos mujeres. ¡Dos mujeres! Oh, Camil, siempre ha sido difícil. Este, una actriz que a mí me parece estupenda, con la que estoy trabajando ahorita, es Gisela Ponceleón. ¡Eh, qué hermosa, Gisela! Es para mí la actriz de esa generación más completa. Y sí. Baila, canta, actúa, te hace unos personajes intensísimos, tiernos. O sea, es como, es una máquina de interpretación. Es verdad. Es verdad. Me parece que... Ciento por ciento de acuerdo contigo. Creo que es como una Barbra Streisand, así como, sí. Debería estar en un satélite, haciendo obras de teatro para el mundo. En un satélite. Interesante el lugar donde la quieren mandar a Gisela. Déjame apuntar eso. Anótalo, anótalo. Para tu diagnóstico. sí, sí. Vive en la luna. Para Elon Musk. Vive en la luna. Vive en la luna. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Y la segunda actriz que tenemos... El elenco hasta ahora, obviamente vos, Emilran Vilches y Gisela Ponceleón. Sí. Acá va a haber un poco de preferencia. Este... Yo escogería a Danielita, pero Danielita ya no está actuando, entonces no puede estar en este... pero... La ponemos de asistente de dirección. Ah, co-dirección sí. Ahí sí va. Que vaya a la co-dirección. Pero mi causa de siempre, Karina Jordán. Karina Jordán. Ay, qué divina que es Karina. Con Karina hemos hecho dupla en novelas, teatros, series, películas. Karina es una actriz muy amable, muy generosa para actuar. Muy versátil, muy chévere. Es muy versátil y es muy ductil. Sí. Y te cagas de risa todo el día. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es muy fresca. Es mi causa. Hermoso. El dream team para la próxima producción. ¿Qué querés hacer? Si tenés que hacer algo, si decís, bueno, quiero decretar algo. Quiero vivir en Chincha, en terreno, quiero tener... Ya tienes tu restaurante. En Chincha se llama... El Guaranguito del Carmen. El Guaranguito del Carmen. En Chincha, Oscar López Arias, él mismo con el poto calato los va a atender. No va. Es verdad, solamente con Mandilia atrás, pelancho, pelancho. Vos a preguntarte, ya lo has comentado en redes, el poto calato. Claro. Un poto calato. Un poto calato. ¿Qué sentís cuando te desnudás? Frío. A veces su airecito, ¿no? Su airecito. Su ventarrón. ¿Es algún, qué sé yo, motivo por el cual decir, no, porque me cago en estar en las reglas. No. Sí, porque me cago en las reglas. Pero creo que también tiene que ver con una especie de travesura infantil que sostengo en el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que un insulto que yo recuerdo, que era más que, era hasta ofensivo cuando era niño, era, caiga cara de poto. Claro. Entonces decirle a un niño a otro, que le diga cara de poto, ándate de acá cara de poto, me parecía como, qué chévere, qué divertido. ¿No? Que te digan cara de poto de niño. Claro. Era como, guau, qué atrevimiento. Sí. Y de grande me parece de una inocencia absoluta. Entonces la primera vez que publico una foto fue como, recordando esa travesura, pero no se me ocurrió que podía tener un efecto como el que tuvo. Me censuraron, me denunciaron, me dijeron exhibicionista, perverso, enfermo, mañoso. ¿Por un foto? Por un foto. Pero las redes están llenas de degollados, atropellados, asesinatos, tetas de este tamaño con una cosita así. O sea, ves un totorrete de este tamaño, moviéndose de todas las formas posibles con un hilarilarie que evidentemente no deja nada a la imaginación. O sea, está todo ahí. Sí. Pero eso está, pero tiene calzón. Pero claro. Entonces yo digo, no puede ser. Pero la próxima te pintás con una. ¿Qué pacate, qué cucufata? Te pintás con plumón ahí, una raya. Sí, sí, o llega sudadito y deja nomás ahí. Todo puede pasar, todo puede pasar. Claro, claro. Pero sí, yo creo que es un poco la hipocresía de las redes. Es verdad. O sea, no entiendo por qué un hombre puede salir con sus múculos y todo eso y las chicas que quieren mostrar sus tetas no las pueden, tienen que pixelear. ¿Dónde está el problema ahí? Vos sos pro teta al aire, también. Yo, pelancho, pelancho. Nacimos calatos, deberíamos vivir así también. Perfecto. Las personas que quieran ir al guaranguito, tranquilícense que está vestido, los va a tener vestido. No vayan a creer que de repente acá en la bandeja no se van a caer los platos. Claro, claro, claro. Ahí tiene la cuenta. Sí, la hace. Toma tu vuelto. Muy bien. Querido Oscar, vamos a continuación. A través de esta terapia de choque, nosotros tratamos de sacar los problemas que hay que tener. Que veo que son varios. Por favor. Entonces, vamos a pasar a el arte. A través del arte logramos interiorizar mucho y saber qué está pasando en la psiqui, 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 entonces vamos a jugar. Ya. ¿De acuerdo? Ya. Nos vamos a ver algo mímico. Bueno, ya estamos acá. Este es el ánforo donde tienes todo lo que tenés que interpretar. Ajá. Vamos a ver. Está el ánforo del poder. Mano virgen, mano virgen. No, querido. A ver, mano virgen acá. Oreja virgen, por lo menos. A ver. ¿Qué es ver oreja virgen? Muy bien, yo no lo tengo que ver. Agarrá, mostrálo. Muy bien. Yo me voy a dar vuelta para no ver nada. Me la sacudo un poco. Sacúdete. Hay que sacudirla siempre. Por favor. El ánfora, el ánfora. Hay que sacudir el ánfora. Sacúdela lejos. A ver. Mostrálo a cámara, la cámara del centro. Ya. Bien. Ahí la tienes. ¿Ahí me la ves? ¡No! Acerca, acerca, acerca. ¿Te la acerco? Te la bajo. Ahí la tienes. Bien. ¿La tienes? Ya, muy bien. ¿Toda tuya? Ya. Ya. Esto es este... ¿Le digo el género? ¿Algo o nada? Sí, sí. Sí. Ya, este... ¿Canción? Perfecto. Tres, no puedes hablar, no puedes decir nada, ¿eh? Es mi huásil, ñaña. ¡Huásil! 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 Sol, luna. No culpes de la noche, no culpes de la noche, no culpes de la luna, no. Eh, luna. Luna, 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 luna. ¿Qué? ¿Qué calor hace? Mato a la luna, mato al sol, corto el sol, no, el sol, 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 sol cortado, sol rasgado, sol, sol iluminado, sol arañado, gato del sol, sol gato. Primero, no, arañar, zarpazo, uña, gato, borro, escribo, tacho, sol, pero hace otro, ya, con más palabras. Grupo, 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 la banda es, este, palabras. Sí. Mano, palma, virma, palma de vampiros. Pal, ma, ma, ma. Inicio, pobre, mapo, mabre. Mi, mami, mami, mi, mi mamá. ¡Ponemos, palme! ¡Paren, que fumas! Mano, brazo, ma, ma. La siguiente, ma, plata, nada, pobre, maná, 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 araya, rayando el coche. Estaba facilísima, estaba facilísima, quiero pedirle perdón a todos los youtubidentes, no, yo me toca a mí, me toca a mí, y siempre que veo un papelito me lo quiero llevar. Vieja, tendrás, no digo nada, porque me funan, me funan, no mires, la gareca, vamos a ver, pero qué es esto, pero, qué hicieron, eso no existe, che, a ver otra vez, no nos va a averiguar, es cuestión de interpretación, es un refrán, es un refrán, que no existe, es un refrán que no existe, que nunca has escuchado, se lo han inventado acá los marqueteros, sí, vamos pasando, depositando el CTS porque se va a la producción, entonces, pero voy a ir por palabras, ya, vamos, ¿cuántas palabras? varias, varias, una, va, dos, la dos, y ya, campana, campana, campana sobre campana, no, dos, segunda palabra, tercera, no hay, no hay, campana, no, campana, no, cuatro, campana, no, hombro, toca, llama, campana, no, llama, campana, no, llama, difícil, la señora es Laura Boz, que pasa, que ha quedado bien, después del retoque, pero, a ver, sello, ya, sello, este, volar, este, no, espera, 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 ok, partimos, campana, volar, refrán, ¿no? chucha, viene serenazgo, cinturón, titanic, ¿qué estás diciendo? ¡Ah, no, la caí! ¡Cámbiame! ¡Cámbiame de borracha! ¡Abre el pelotudo! ¡Cámbiame de borracha! ¡La campana no! ¿Sí, la campana no? Ok. ¿La campana no corre? ¿No anda? ¿No va? ¿La campana no va a la misa, a la iglesia? Ya, misa. No es así. ¡Ah, eso! ¿Cómo hago esa palabra? ¿La campana no va a misa? Sí, sí. ¿La campana no va a...? ¡Ve que nadie sabe! ¡Quiero que nadie sabe eso! Nunca. Y eso que mi vieja es de refranes, ¿sabes? ¿La campana no va a misa...? ¡No se puede! ¡No! ¿La campana no va a misa, pero avisa? ¿La campana no va a...? Ya, se van todos, ¿ya? Se van todos. Váense acá, váense acá. Váense acá. ¡Por favor! Espera, escúchame. Yo te entiendo. Yo te entiendo. ¿Qué vas a hacer eso? Te entiendo. No, perdona. Agarra al otro. Agárrame esta. Agárra. ¡Tío, que me agarre el ánfora, che! Caramba. Saca uno. Vamos. ¿Cómo van a poner ese refrán? Un ratito, vas a acudir. Para que esté bien mezcladito. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo con el ánfora? ¿La se amaguea mucho? No, chaval. La gente que se loquea. ¿La sacudé? Sí. Vamos. Si es una canción de mierda, lo vuelves a poner, ¿eh? No, no, no. Bueno. ¡Canción! Bueno, si es una canción de mierda, la guardás. ¡Canción! Dale. Es una canción. Dale. De los noventa, creo, ¿eh? Perfecto. Esa época me acuerdo. Aunque no me acuerdo porque andaba borracha. Descripción del personaje primero, ¿eh? ¡Vamos! Rubia. Cristina Aguilera. Rubia. Sexy. ¿Clítoris? ¿Qué es eso? Bueno, decime la canción. Es muy excitante, excitante, excitante. ¿Me está haciendo la cantante o la canción? Ah, la canción excitada, mojada, sexy, caliente, me lo pido, dale. Ah, desesperada. Ah, desesperada. Desesperada. Para, es demasiado, demasiado sexual sos. Porque desesperada, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que ver desesperada con estar caliente? Todos tenemos problemas, discúlpame, doctora. Todos tenemos problemas. ¿En este momento? Cada uno lo afronta como puede. Quiero abrazar a Daniel en este momento. Después de lo que hiciste, che. ¿Dónde está la...? Bueno, último. ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hiciste? ¿35? Caramba. Pará, pará. Yo, yo, yo. 35 segundos. Qué precoz. Bueno. Dale. Hice lo que pude. Vamos. Volteate. Vamos. Guarda. 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 Ok. Bueno. Apagó, apagó. 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 Ok. Esto es una serie de televisión peruana. Estú. ¿Sí? Estás apurado. Estás apurado. Estás apurado. Tres. Primera. Corazón. Amor. 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 ¿Serie peruana? Amor. Sin. Con. Amor. Toma. Este. Págame. Págame. Embarazada. Hijo. Con hijos. No. Amor. Y niños. Amor. Hijos. Papá. Amor y familia. Amor. Mamá. Amor. Mamá. Este. Amor. Mamá. Mamá. Amor de madre. Amor de madre. Ja, 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 ja. ¿Cuánto hicimos? 50 de uno. ¿Qué? Fue el tiempo. Ganó él. 50 segundos. Bueno, está bien. Bueno, pero a ver si. ¡Gracias, López Obrador! ¡Tení, López Obrador! Querido, contamos qué estás haciendo, dónde te encontramos, qué querés promocionar. Danos un poco de material. Vamos a estrenar a partir del 24 de octubre la obra 222, una obra de fantasmas con Gisela Ponce de León, Cristian Rivero y Anela Negra, dirige Juan Carlos Fischer. Vamos a estar en el Teatro Vargas Llosa, en San Borja, en navegación con Javier Prado. Súper céntrico. Y es una historia bastante tenebrosa. Es una historia de terror. Terror en el teatro es bien paja, es particular. Ya estamos en precio de pre-venta, así que pueden entrar una vez. Y también estamos en el Guaranguito, con el restaurante del Guaranguito, en la misma Plaza de Armas del Carmen. Se come buenazo. Esa. Sábado y domingo del almuerzo. Esa, esa, esa. Ahí los espero. ¿Tú reyes dónde te encuentras? En las papisarias, donde me encuentren, ahí estoy yo. Esa, un aplauso, grandísimo. Gracias, querido. En Tinder ya no estoy, por si acaso. No, ya no. Nada más quería saber. Y OnlyFans, muy pronto. Si hay un foto que se parece al tuyo, no es. No, no es, no es. Gracias, querido. Nos vemos. Suscríbanse. Dele a la campanita. Ya sabes. Unita la comunidad. Nos vemos. Chao, chao, chao.